Realmente tenemos que felicitar y agradecer a la juventud de la provincia que tuvieron la bondad de asistir a las primeras pruebas de escogimiento para conformar el equipo ya de profesionales de cara a la participación en el campeonato de segunda categoría 2016. Estuvieron alrededor de 46 jóvenes de la provincia, de diferentes cartones, incluso de Loja llegaron, y ellos obviamente demostraron todos sus talentos. El profesor Landín estuvo presenciando y haciendo el escogimiento necesario para determinar quiénes de los jugadores se quedan para conformar el equipo ya definitivo para participar en el evento señalado. Indicarles de que estamos por segunda y última vez, vamos a realizar las pruebas definitivas los días sábado 19 y domingo 20 de este mes, de marzo de este año, a partir de las 10 horas hasta las 14 horas en el Estadio Luis Felipe Borja de la Alcázar de esta ciudad, con la finalidad de que tengan la oportunidad los deportistas del Cantón Chinchipa y Palanda, que también hemos difundido por medio de comunicación de estos cantones, a fin de que en las fechas señaladas puedan concurrir, hacer las pruebas, y luego de lo cual ya vamos a quedarnos con el equipo definitivo. Ahora, ¿cuál es el compromiso que tiene ahora el club con esos jugadores que ya los escojan? Bueno, en el transcurso de esta semana ya el profesor Mario Landín ha estado trabajando con ellos en cuestiones físicas, ha estado ya preparándoles para que vayan en mejores condiciones para estos días sábado y domingo, y luego que contemos ya con el plantel ya definitivo, obviamente viene ya la pretemporada para tener una participación decorosa en el próximo evento deportivo, que es segunda categoría que va a jugar en la provincia de Loja. Eso significa, obviamente, que nosotros hemos abierto las puertas como un club provincial para que vengan jóvenes de todos los cantones, y aquellos que sean los mejores talentosos, obviamente el profesor tendrá la decisión de hacerlos quedar, y además vamos a conformar la escuela de formación juvenil de 6 años a 12 años, y vamos a tener de las categorías de 15 a 17 años que van a constituir las categorías juveniles, y la de mayores, obviamente, que van a jugar jugo profesional. De tal manera que nosotros como club queremos, como señalé la vez pasada, ser responsables primero, manejar un club con los principios de excelencia, de calidad, y sobre todo con una empresa deportiva que permita justamente a Zamora Chinchipe darle el jugo profesional que se lo merece.